¿Cómo conocí a Barluenga sin conocerle la primera vez? Yo creo que en aquella época me interesaba el baloncesto conocer la vida y entonces pues yo creo que él se informó por mí y dijo esta facultad ha cambiado han venido algunas personas jóvenes y tiene otro ahí si quieres quedarte y yo empecé en la facultad y fui conociendo personas y en un momento determinado pues encontré la persona que te marque y la encontré a él y no fue fácil porque la primera imagen es la de una persona que te va a exigir una persona a la que no sabes muy bien cómo te puedes acercar pero que sin embargo te deja muy claro lo que tienes que hacer y por qué estás allí y para qué. Y ese fue el contacto como alumno. Después recuerdo que cuando terminábamos nos dio un día una especie de consideraciones generales de la vida y de lo importante que son las decisiones. Y cuando la gente le preguntaba por la química y los riesgos él decía hay una frase que recuerdo perfectamente hoy tiene más vigencia porque aquí en esta ciudad hay un representante en la élite que nadie conduce un fórmula 1 con el traje de andar por la calle y que todo es prepararse y que se puede hacer. Y así empezó la vida y empezó en su entorno y fui aprendiendo cosas y fui aprendiendo que tenía que aprender nunca nada era suficiente no ha sido suficiente nada ni a día de hoy siempre más 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 y esa fue su exigencia. Por generación a mí me correspondía pues no sé ser un nieto un bisnieto científico las circunstancias de la vida hicieron que fuera un hijo claro el hijo pequeño pues es el hijo consentido para lo bueno y para lo malo no es el que se queda un poquito allí cuando llegan las cosas y en ese viaje fui conociendo muchas cosas con él. Reñimos mucho como reñen los hijos pequeños con los padres pero siempre a puerta cerrada y en la calle todas las sonrisas no y ha sido una una persona pues que científicamente me ha marcado pero que además me ha marcado mucho personalmente creo que dentro de unos años podré reproducir muchas frases literales de él. Así que espero verlo mañana. Gracias.